Esta carrera de relevos, la cuarta edición, acá por el paso de nuestro gran patrocinador Repuesto Gigante, vean la valla de Repuesto Gigante, vean el local de Repuesto Gigante, patrocinador oficial de esta transmisión de carrera de relevos, Ciudad Casada Fortuna, en el paso del primer de los participantes, vean la valla de Repuesto Gigante, vean el local de Repuesto Gigante, orgullo nuestro, Repuesto Gigante, patrocinador, todos líderes en Hyundai, Nissan, motocicleta de fórmula, Repuesto Gigante, acá en la cervecería de Costa Rica, contigo la cervecería, saludando, a Jason Rojas, a Luis Carlos, a la gente de mercadeo, don Fabricio Madrid, en el paso acá por el sector de Taller Pital, por el sector de Repuesto Gigante, acá en la cervecería de Costa Rica, con el primero de los participantes, que va a llevar la batuta, en lo que es el primer relevo que ha salido de Ciudad Casada Centro, y que va camino acá a Linda Vista de la Tesalia, en la unidad móvil de Guato Simingo, Guato Simingo, que está ubicado en Barrio San Antonio, con un gran servicio, dándole la bienvenida al compañero Fidel Rodríguez Fidel, hablar un poquito sobre Guato Simingo, bienvenido a nuestra transmisión, Fidel. Sí, muy buenos días, es un placer estar aquí colaborando con Publicidad Román, no, Guato Simingo se encuentra en Barrio San Antonio, dedicado al bienestar animal, siempre colaborando en la zona norte. Todo en veterinaria, todo en farmacia, todo en peluquería canina, en grandes servicios de Guato Simingo, ¿qué horario y teléfono tiene Guato Simingo, Fidel? El horario es de 8 de la mañana a 7 de la noche, de jornada continua, de lunes a sábado, y el teléfono 2460-8264. Excelente, Guato Simingo, patrocinador oficial de esa transmisión de carrera de relevo, Ciudad Quesada Fortuna, el sector ya, apersonándonos acá al sector de lo que es San Juan de la Quebrada del Palo, San Juan de la Quebrada del Palo, donde está otro de nuestros grandes amigos, Ferretería San Juan, Ferretería San Juan, todo en productos ferreteros, industria y mucho más. Ferretería San Juan, esto nos va a llevar hasta lo que es el sector de Linda Vista de la Tesalia, aquí ya vamos a tratar de rayar este carrito que va aquí para ir más de cerca con el muchacho que va en primera posición por el sector de Villa Quesada, propiamente por el sector de Villa Quesada, a nombre de Quebrador Aguasarcas, Quebrador Aguasarcas, todo en piedra cuarta, piedra quinta, polvo de piedra y mucho más. Sin duda alguna, Quebrador Aguasarcas es su mejor opción en Cerro Cortés de Aguasarcas, Cerro Cortés de Aguasarcas, que tiene el 2474-8585. Mucha gente y competidores a la vera del camino, mucha gente a la vera del camino apoyando a estos grandes del asfalto, a los grandes del asfalto que nos siguen acá en esta primera edición de lo que es la carrera. Antes llegamos a hacer una toma de cerca para que ustedes vean al muchacho que va acá de primero en lo que es este.